Los acontecimientos que empezaron allá por marzo, sobre todo en el mercado cambiario y en el mercado de la deuda del Banco Central de las LEVAC, sí, tomaron por sorpresa. O sea, yo creo que el oficialismo, la gestión de la política económica había comprado esa idea de que ya estábamos en la autopista alemana y lo único que teníamos que hacer era mantener el auto a 60 por hora y en el 2023 íbamos a converger. Y la macroeconomía es una disciplina muy, muy, muy vengativa, yo te diría. ¿Porque de qué se están vengando en la macroeconomía? Se están vengando de años, de la anterior administración y de la actual, de desequilibrios macroeconómicos, donde cuando vos tenías en la anterior administración desequilibrios macroeconómicos con mercados controlados, con el CEPO y con todas esas cosas, se los ocultaba abajo del alfombro. Y cuando vos seguís teniendo los mismos desequilibrios con mercados libros, afloran. ¿Por qué crees que el mundo nos quiere, entre comillas, ayudar? Porque creo que el presidente ha hecho un giro fenomenal en materia del rumbo de largo plazo, de la organización política, de la reinserción en el mundo, en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de política exterior. El presidente ha sido el gestor, el ganador de la salida de la Argentina del populismo y esto se tiene que mantener. Yo creo que el presidente en su rumbo de largo plazo es muy creíble. Y eso más la gestión que han generado gente competente en el sector público para generar eficiencia y mejor funcionamiento del Estado es una buena cosa. Lamentablemente la tercer pata necesaria de un programa de gobierno, que es la estabilidad macroeconómica, un programa macroeconómico consistente, falló. El rumbo de largo plazo es fenomenalmente bueno. La gestión que hay en algunas áreas del sector público es muy buena, pero el tercer vértice del triángulo, que es la política macroeconómica, ahí no se acertó en el blanco. Carlos Melconian popularizó una frase a comienzos del año que se iba a comer, iba a ser un año de pollo con puré. Y en septiembre, en el marco del IADEF, con los ejecutivos de finanzas, dijo ya no es de pollo con puré, sino es de pollo o puré. De calabaza, crees, ¿no? De puré de calabaza, que es tan famoso. De hecho, un día lo tuvimos al menú y todos decían menú Carlos Melconian. Pero vos crees que esto va a ser hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un menú así tan austero? Y bueno, si estamos hablando de política fiscal, vos pensá que el acuerdo con el fondo dice déficit cero 2019 y superávit 2020. Así que no te olvides que encima el déficit cero 2019 va a ser encontrado ahí con el último aliento. Así que Dalas, el otro día, Ricardo López Murphy dijo 10 años. Yo no sé si serán 10 años. 10 años te la regalen, ¿no? Por eso te digo, pero dejame decirte un par de años, que no sé cuántos te estoy diciendo. A ver, qué sé yo, Argentina tiene una tarea fenomenal por delante para tener un Estado solvente, una deuda sostenible, una moneda estable, un sector privado competitivo. Yo en algún momento lo llamé el cubo mágico, ¿viste? El cubo mágico, eso de acomodar todas las caras al mismo tiempo, es difícil, es una gestión complicada, sin duda. Me parece que lo peor que hay es subestimarla. Gracias. Gracias.